Para presentarles la raíz de lo que siempre me he preguntado por qué los lectores prefieren el género novela que he llegado a la conclusión que hay algo que falta en la vida de alguna de las personas que leemos. Y esto lo buscamos en este lema, el sentido de nuestra vida. La lectura nos ayuda a encontrar esa actividad capaz de apasionarnos, esa vigorosa entrega. Es difícil de entender para muchas personas que nos hace capaces de sentirnos significativamente involucrados. En el objetivo personal que decidamos, este sentido de misión satisface una necesidad interna que nos proporciona un orgullo creador en lo que se refiere a la importancia de lo que somos y del porqué de nuestras actuaciones. Cuando leemos buscamos algo más que entretener. La raíz de lo que es la novela que he creado para retribuirle en la fe que me han demostrado ustedes, mis lectores y amigos. Esta novela es también un regalo a mi familia que siempre me ha apoyado y que quiero tanto. El proceso de creación de esta novela ha sido el más complicado de todos mis esfuerzos literarios. Mi deseo era producir una obra que pudiera trascender las fronteras de Panamá. En esta novela lo difícil fue mantener una estructura clara, desarrollar sutilmente los motivos y desplegar un estilo consecuente. Para lograrlo, seguir las pistas de la pasión y de los sueños. Las pesadillas también me ayudaron. Una noche soñé que estaba en el cementerio de Plaona, Florencia. En mi recorrido contemplo varios osarios. En uno de ellos me detengo y percibo estar sobre mi propia tumba. Que el nombre en el internet del cementerio no logré encontrar. No obstante, el hijo de una amiga fue a Florencia. Y cuál fue su sorpresa. Que uno de los destinos turísticos era el cementerio de Plaona. Él llevó la novela. Había un guía español, quería comprársela, pero estaba dedicado. Y él dijo, no voy a vender la novela de mi tía. Sería como vender su cariño. Nunca he visitado Italia, por lo menos en esta vida. Según mi sueño, este cementerio estaba ubicado detrás de una iglesia dominica. Si alguno de ustedes viaja, compruebe, para ver si encuentra el cementerio de Plaona. En el proceso de creación, la trama de esta novela se fue desplegando ante mis ojos y pude mantener esa mirada, esa mirada que registra de forma imparcial los acontecimientos. Mientras que mi tenía otra personalidad, la cotidiana se fusionaba con los hechos. Esa mirada impávida. Luego la puse en palabras que le dieron vida a la narración. No fue fácil. En ocasiones me sentí amenazada por los malvados de esta historia. Sospechada de casi todos los personajes. Y cada vez que me acostaba, le pedí a Dios no soñar con el villano de la raíz de la hoguera, Giuseppe Bronzino. Por, no obstante, cuando estaba terminando la novela, le di soñar con él para encontrar un final adecuado y así, esta novela, llena de significado conjunto, abre interrogantes espirituales acerca de la reencarnación. Nos revela un acercamiento equilibrado a preguntas sobre nuestro ser y nuestro destino que nos hacemos todos los días. Les recomiendo la lectura de la raíz de la hoguera. Su primera edición fue publicada por Alfadil, un editorial venezolano cuando Venezuela era Venezuela, un país democrático, y fue aprobada de inmediato. Les agradezco la confianza que se depositaron en mí. Actualmente esta novela la pueden conseguir en formato papel en los gran morris y en digital en tratamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!